Capachula, el ejército mexicano puso en marcha el programa Operación Costa I, el primero en el 2019, con el cual Se realiza la búsqueda de delincuentes, traficantes de droga, armas e integrantes de la banda antagónica MS-13 y Barrio 18, en coordinación con autoridades estatales Alrededor de 300 elementos de los tres niveles de gobierno, a través de la 36ª Zona Militar, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tiapas Policía Federal, Policía Estatal Preventiva, Instituto Nacional de Migración y Policía Especializada se suman con ello al combate de la presencia de bandas delincuenciales en la región De Tapachula, dos muertos deja ataque a migrantes en Chiapas los elementos están capacitados para realizar cualquier tarea, con respeto a Los derechos humanos de los ciudadanos, además, se estableció que se realizarán revisiones a vehículos de carga, pasaje y tractocamiones Así como vehículos particulares en forma aleatoria, desde Arriaga hasta Sutiate y los municipios de la Sierra del Estado Quiapaneco El programa busca garantizar la seguridad de la población en general y mantener la paz con la utilización de 12 bases de operaciones mixtas, fijas y móviles en los municipios fronterizos con Guatemala, Costa, Soconusco y Sierra de Tiapas para Lograr reducir el índice delictivo como los robos a casa habitación, asaltos, extorsiones y tráfico de migrantes, drogas y armas Apoyo Local La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Policía Estatal Fronteriza, brinda seguridad y vigilancia permanente En 17 municipios de Tiapas limítrofes con Guatemala, mediante dispositivos de vinculación ciudadana y la implementación de medidas preventivas, fundamentadas En el manejo estratégico de la información y despliegue de las fuerzas de seguridad en las zonas de mayor riesgo Esta corporación está integrada por 135 elementos y 50 unidades equipadas, que resguardan ocho cruces fronterizos formales y aproximadamente 45 Cruces vehiculares informales que van desde el municipio de Suciate en la región Costa hasta Ocosingo en la región Selva Con una extensión territorial de 658 kilómetros Durante el 2018 y el primer mes del 2019, la Policía Estatal Fronteriza Realizó un total de 19.084 recorridos y patrullajes Se montaron 2.618 operativos coordinados con instancias de Seguridad de los tres niveles de gobierno Seguridad de los tres niveles de gobierno